¡Oh, qué día más triste en Granada! ¡Oh, qué día más triste en Granada! ¡Oh, qué peligro vuelva a ser usted atrás! María Nica se vuelve a su casa, la bandera se puso a guardar La pillaron con ella en la mano y el delito no pudo apuntar La pillaron con ella en la mano y el delito no pudo apuntar María Nica declara, declara No declaro, prefiero morir Si declaro, pues morir al mucho Si así muero yo sola por mí A sus hijos le llevan delante Por ver si algo pueden conseguir Y declara con firme constancia No declaro, prefiero morir Ciudadanos, un favor os pido El que creo que me otorgaréis Que a mi alma le recéis un credo Y a mis hijos no desamparéis ¡Oh, qué día más triste en Granada! Que a justicia Ana María Nica Que a justicia Ana María Nica Que a justicia Ana María Nica En Galán, día más corta Venga a dar sopor no declarar Venga a dar sopor no declarar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.